Música Conductores nuevamente preocupados por la avenida Simón Bolívar, ya no se ven las máquinas de los trabajos anunciados por 1800 millones de pesos Asesinado a un pescador de 26 años, en alta mar fueron interceptados por delincuentes que le propinaron un impacto en la cabeza Un menor de 15 años que viajaba con el pescador, también recibió un tiro, los delincuentes lo dieron por muerto pero sobrevivió Y trajo hasta Buenaventura el cuerpo de su amigo, autoridades llaman la atención a la comunidad para que tenga cuidado con sus casas A la hora de irse de vacaciones, banda de apartamenteros llegó al puerto, investigan naufragio que terminó con la muerte de un pescador y el rescate de otro El sobreviviente dice que fueron golpeados por un barco de bandera china Comité Local de Atención y Prevención de Desastres califica de positiva la jornada de recolección de ayudas para damnificados por el invierno en esta región Ahora se sigue esperando la ayuda oficial Gane Buenaventura realizó el acto de premiación de los ganadores del concurso de la carta más creativa Y con el mejor mensaje de navidad, 20 niños recibieron regalos Gremio de transportadores urbanos aseguran que brindarán un buen servicio en las jornadas del Buenaventura Nocturna este 23 y 30 de diciembre Se quiere que los taxistas no solo trabajen por carreras, mientras tanto algunos almacenes preparan espectaculares promociones Control físico reitera controles para evitar la llegada de vendedores foráneos en navidad y fin de año Y espere, este viernes Pacífico Cinemas inaugurará su moderna sala de cine en 3D al estilo de las grandes capitales Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger